Y bienvenidos al décimo y último episodio de Detroit Become Human. Y una advertencia antes de que empiece el video. Si son sensibles, vayan por pañuelos. Estoy así temblando, pero ya me calmé ver el diagrama de flujo. Karl Manfred, de 63 al 38. Sí, tal vez. Ah, deprimido con dudas. Imagínense que se nos presente así como tipo Fantasma Star Wars. ¿Consejo? ¿Qué debo hacer, Karl? Tenme una señal, Karl. No quiero pagar violencia con violencia, pero ¿qué otra opción tengo? Perdido. Ayúdame, Karl. Ayúdame, por favor. El hijo. No me va a hacer nada. No me va a hacer nada, ¿en serio? No llamó a la policía. No me atacó. No me va a hacer nada. ¿Qué está pasando? Estamos en una especie de iglesia abandonada. Los pocos que quedamos con vida. Todavía tenemos la opción de la bomba Yo solo les digo que la guerra mundial Se ganó con una bomba atómica Entonces si me declaran la guerra Algo de la bomba atómica Creo que estarían más seguras aquí con nosotros Qué error Tienen que irse de la ciudad mientras puedan Lo único que importa ahora es alejar a Alice de todo esto Debemos tomar el último autobús Quizá todavía podamos cruzar la frontera Herida Gracias Podrían haberte matado intentando salvarme Marcus Tienes que dar prioridad a nuestra gente Lo demás no importa ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Unos pocos cientos Éramos miles Éramos miles, ¿no? Están sin cuentas a los que se esconden en la ciudad Si no hubieras detonado la bomba habríamos muerto Sí, de hecho Están construyendo más por toda la región Se preparan para un genocidio Sería llamándose genocidio o antroicidio Y no sé qué tomar decisión Gracias Te quiero, Marcus ¿Otro beso no se puede? ¿El último, tal vez? Si no fuera por ti estaría muerto Gracias a ti quizá voy a liberar a nuestro pueblo algún día Quizás No siempre hemos estado de acuerdo Pero sé Que luchamos por lo mismo Decidas lo que decidas Estoy contigo, Marcus ¿Por qué no me dan algo para decir que es lo mejor? Connor Connor es el más frío Es mi culpa Los humanos consiguieron localizar Jericó Pues sí, la verdad es que sí fue su culpa Pero bueno Estabas haciendo lo que te ordenaban Debí suponer que me utilizaban Lo lamento, Marcus Puedo entender que no confíes en mí Ahora eres uno de nosotros Tú debes estar con tu pueblo Hay cientos de androides en la planta de montaje de Cyberlife Si pudiéramos despertarlos Quizás se unirían y equilibrarían todo ¿Quieres infiltrarte en la torre Cyberlife? Connor, eso es suicidio Connor es que suicide Me dejarán entrar Si alguien puede infiltrarse en Cyberlife soy yo En cuanto entres ahí te matarán Hay altas probabilidades Pero estadísticamente siempre puede suceder Que ocurran eventos improbables Su cálculos de Connor me gustan Porque ya no tenía Ya no sabía qué hacer O sea, ya no sabía qué hacer Les digo yo En este momento los nuestros están encerrados en campos Siendo destruidos Llegó la hora de hacer una elección El pueblo dice que es solidario Entonces si hacemos una revolución civil a nuestra contra Creo que con el pueblo podemos hacer la marcha pacífica Lo sé Sé que están molestos Y sé que quieren contraatacar Tenemos la bomba todavía La violencia no es la respuesta Les vamos a decir de forma pacífica Que queremos justicia Si aún tienen algo de humanidad Escucharán Y si no Somos más humanos que ellos Y si no la bomba Mira, si nos atacan en la marcha Y mueren varios La bomba Hoy a las 6 de la mañana Se declaró un toque de queda nacional Ah, supongo que si atacábamos el La guerra, ¿no? El derecho de reunión queda suspendido Todas las comunicaciones electrónicas Quedan restringidas A ver cómo van a vivir sin internet humanos A ver cómo van a vivir sin internet humanos A ver cómo van a vivir sin internet humanos Todos los androides deben ser entregados Inmediatamente a las autoridades Estamos levantando campos temporales En todas las ciudades principales Para contenerlos y destruirlos Les pido a todos los civiles Que cooperen con las autoridades Estén seguros Que estamos haciendo todo lo que esté En nuestro alcance Para garantizar la seguridad De nuestra nación ¿Es cierto que los androides Podrían hackear nuestro sistema? Como centrales nucleares y bases militares Neutralizamos todos los androides Que trabajan en sitios de cuidado Y suspendimos todos los sistemas informáticos Para evitar piratería informática Ok, no podemos hackear ¿Qué nos puede decir sobre el ataque de anoche? El FBI hizo una redada en un carguero abandonado en Detroit Ayer a las 10.45 de la tarde Varios miles de androides Fueron destruidos o capturados Nuestras fuerzas están revisando y patrullando Para asegurarse que tengamos a todos La opinión pública es una cosa Y la seguridad del estado es otra Estos divergentes son peligrosos Y mi más alta prioridad Es proteger al pueblo estadounidense Pero yo no le estoy haciendo daño al pueblo Eso es todo Yo no le estoy haciendo daño al pueblo Y si esto fue entrevistado El pueblo se dio cuenta Que la presidenta le dijo Me valen ustedes Ok, vamos a entrar a robar Posición de concentración, por favor Esa es la torre de Cyberlife Supongo yo ¿A poco esto pasaba? Agente 54, piso 31 Reconocimiento de voz validada Acceso autorizado Llega al piso 49 Ejecutar orden Ejecutar orden Ejecutar orden 66 Por favor indique su identidad y destino Imitar su voz, ¿no? Agente 54, piso menos 49 Reconocimiento de voz validada Acceso autorizado Sí, porque si sabes la de Connor Nos quieren hacer una emboscada, obviamente Sector industrial occidental Detroit Vea la terminal de buses El último autobús sale en 20 minutos No tenemos mucho tiempo Hay que movernos Ok Hasta el último bus, 20 minutos ¿Qué edad muchos? Son justos como ratas Más buscas, más encuentras Más buscas, más encuentras Ojalá no pasemos la noche aquí Se me congelan las bolas Nos va a tomar Germán Y enviar esta maldita ciudad Créeme, todavía nos falta mucho El ejido está El camino largo Vamos Estamos transmitiendo en vivo desde Detroit Donde vive el de hoy Hoy más que marcha Con las ciudades En el mismo momento El ejido de los ejércitos El que llamaban Marcos Está a la cabeza de la marcha Ok, pacifista Algo está pasando en Detroit Señora presidenta Marché hacia el campo Ok gente Estamos de acuerdo que podemos morir Pero moriremos siendo héroes Para los androides Están en una barricada Los hijos de su madre La prensa está ahí Perfecto Transmitan todo en directo Pacífico No queremos un enfrentamiento Estamos protestando pacíficamente Repito Entréguenme ahora O abriré un fuego Ya estamos muertos Ok, son más Entonces pelear No podemos hacer nada Calmar Pedimos que suelten a todos Los androides detenidos En los campos Y que cesen Todas las agresiones En nuestra guerra Venimos en paz No recurriremos A la violencia Muy bien, muy bien Eso es Youtubers Sirvan de algo Por favor Hay que mostrar Nuestro lado humano Recuérdenlo Ok, hay que detenernos Y seguimos Regrúpense Y seguimos caminando Deténganse Regrúpense Seguimos caminando Levantar las manos Estamos desarmados ¿Abrirán fuego Contra manifestantes Desarmados? Ya se está haciendo Cortocircuitos Su cerebro ¿Qué dicen las noticias? Todos los equipos ¡Alto el fuego! Sí, Michael Estamos a menos de 100 metros de distancia Y los acontecimientos Se desarrollan Mientras hablamos Continuaremos llevándoles Actualizaciones en vivo Josh Douglas Canal 16 Michael Vuelvo contigo Marcus ¿Qué haremos ahora? Resistir Mientras Podemos estar aquí Todo el día, ¿no? O sea, podemos estar aquí Eternamente en realidad Torres de Cyberlife Ok, aquí está la acción Atentos Carajo Este destaca No puede ser ¡Qué estúpido! No lo puedo creer Y así fue O sea, ni uno me llevé ¿Sabes qué? Voy a darse dos Porque están revisando O sea, no No podemos O sea, no vamos a pasar Claramente se están Revisando Pues es que Obviamente Los están revisando ¿No? Entonces Síguelo Síguelo Vamos Marcos Gracias a Dios Que están bien Ay, Dios mío Vimos la redada Ingerico En la televisión Tenía pavor De que hubieran muerto Por mi culpa ¿Cómo se encontró? Sabía que las podría Encontrar aquí Están buscando Androides Puerta por puerta Tuvimos que irnos Antes de que nos delataran Y los demás Los Ajá Están buscando Androides En la frontera Encontré a un traficante Que los puede pasar Por el río Es arriesgado Pero es el único camino ¿Y si nos quedamos aquí? Es que no podemos ir a No sé Tampoco podemos hacer Ya mucho En realidad Sé que no fue Una decisión Fácil De tomar Lo sé Sin embargo Hicimos lo correcto ¿Estás bien? Abrieron fuego Mataron a muchos Pude haber sido yo Tengo miedo No me quiero apagar Tranquilizar Tengo miedo Yo también tengo Pero no puedo esperar Mientras matan A mi pueblo ¿Entiendes eso o no? Tal vez nunca debimos Haber pedido libertad Nada hubiera pasado Si hubiéramos callado A ver si está A resentimiento O sea Sé que es Es que es Terrorífico Pero No los atendrá Por mucho Pero Supongo que es Mejor que nada Unos segundos Es mejor que nada Si atacan No sobreviviríamos Ok Eso es bueno saber Lo lamento Lo lamento Lo lamento Lo lamento Creo que digas eso Pero ¿Confío yo en mí? Moriremos 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 Siendo Libres No entendía Por qué mi mamá Quería ayudar A los androides Pero al ver Lo que está haciendo Marcos Entendí que Ella tenía razón Ustedes están vivos Merecen ser libres Solo Espero que algún día La gente entienda eso Yo también espero Y que espero No morir Por favor Gracias Que ya se murieron Dos Es el karma Por los que maté ¿Acaso? Nos despedimos De ella Es menos de un kilómetro Para llegar al otro lado Así que no será Mucho tiempo Cuidado Hay una patria fronteriza En el río Se lo agradezco Mucho Rose Ojalá yo misma Pudiera llevarlas No me gusta Dejarlas aquí Adiós Alice Cuídense Mucho Por favor Eran Er Aenai Te ruego Porque siga vivo Al otro lado del río Está la libertad Somos humanos Somos humanos Somos humanos Somos humanos Normales ¿Qué harás Cuando estemos Del otro lado? ¿Qué quiero hacer? Idealista Quiero acostarme En el césped Y ver cómo Pasan las nubes Le dije Espérate Se trabó No fue un cambio De escena No Acelerar Hijos de su madre No ¿Le dieron? No Te buscaremos Ayuda En cuanto crucemos Estarás bien No Está entrando agua Pesamos mucho Nos estamos hundiendo Hay que llegar Al otro lado O nos hundiremos Vamos 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 No 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 podemos morir aquí, no así. ¡Cara! ¡Cara, no! ¡Cara! 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 ¡No! ¡Cara! 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 Casi ¿Puedo llamar a 911 antes de apagarme? No, ¿por qué? Somos libres No tendremos que escondernos más Podemos ser una familia Estoy cansada Quiero dormir No Te quiero, mami ¿Por qué? Y yo a ti ¿Para qué queremos vivir? Ya, suicidate Una familia robot no se pudo hacer posible Hemos acabado el juego Qué gran juego Es súper excelente juego Gran música Grandes escenas de acción Como que decisiones Decisiones trascendentes O sea, todo tenía consecuencia ¿No? Un poco más sin palabras Este El elenco que interpretó a los personajes Excelente La historia Fue una maravillosa historia La verdad Muchos temas controversiales aquí Disfrazados tal vez El tema Obviamente Te quiero O Lo Increíble Es Super Gracias por ver el video. 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 ¿Algo cambió en mí? Me siento diferente. ¿La prueba final del juego? Estoy de acuerdo en dejarme ir. Cuando entraba me habían estado poniendo preguntas que pues no grabé, ¿no? Por ejemplo, un cuestionario random, súper raro sobre qué opinaban los androides. Me estaba diciendo cosas raras y de que se sentía rara. En los últimos videos me estaba diciendo me siento mal, me siento mal. Así que vamos a darle la libertad porque si no estaríamos en contra de todo lo que luchamos en el juego. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Gracias. Y gracias por acompañarme en esta serie. Y gracias por ver el video. Lo más importante no es vivir, es tener una razón para vivir. ¿Cuál es tu razón para vivir? ¿Cuál es tu razón para vivir?